Hola, soy del grupo de recreación Tempus Viatorum de Asturias, o Asturias, queda mejor. Voy a explicar un poco esto de los tintes naturales, que es lo que estoy investigando y experimentando yo en casa. Voy a empezar por aquí primero, esto de último. Empiezo con la cebolla, la cáscara de cebolla. La cebolla sigue un poquitín de esto porque dicen que lo introdujeron los romanos en la península ibérica. Entonces yo lo utilizo porque es muy fácil de conseguir el color y para empezar con los tintes y ver cómo sale y no te frustres con alguna otra planta, empezamos siempre con la cebolla, que es muy fácil. Yo utilizo lana y lino de momento, que son los materiales que se podían encontrar en la península ibérica en aquella época. Lana, pues mira, este por ejemplo son 11 gramos de lana y 11 gramos de cáscara de cebolla. Y ya nos queda este color. Este tiene 11 gramos de lana y 22 gramos de cáscara de cebolla. Ya cambia bastante el color. Ya tenemos aquí un poquitín de tonalidades diferentes. En el lino igual, 11 de lino, 11 de cebolla. Este tiene, bueno, cambian un poquitín. Luego tenemos otra cosa que son estos, que son 11 de cebolla y 11 de lana o de lino, pero en este caso, bueno, no lo tengo aquí apuntado, tiene un sulfato de cobre y ya nos cambia el color. Luego explico, si no, un poquitín el tema de los mordientes, los modificadores y todo esto. Tenemos la cebolla roja, que parece que va a salir un tono rosita, rojo, no, sale verde. Es un color bastante llamativo, el verde. Este es la nuez, la cáscara verde de la nuez, que en Asturias lo llamamos muergu. Nos da tonos marrones. Esta la tengo de referencia, pero bueno, con este tal. Con el logal también podemos usar la corteza y las hojas. Yo todavía no lo he probado, entonces no sé qué colores saldrán. Esto es cáscara de abedul, digo, perdón, corteza de abedul, que nos da este tono. Hojas de laurel en fresco. Dan este tono tan bonito en... Uy, chulo. Cáscaras de bellota. Esto es rubia tintoria. Esto no lo tenemos en el norte de la península ibérica. Esto viene del Mediterráneo. Yo lo tengo porque, pues igual que la cebolla, es una cosa que a poco que eches ya sale bastante el color. Esto es 8 gramos de lana, 8 gramos de rubia tintoria. Y este es 11 gramos de lana y la mitad de rubia tintoria, 5. Y lo mismo. Ya tenemos varias tonalidades que podemos jugar con ella para hacer las túnicas, las cintas, lo que queramos. Por aquí tengo este batiburrillo, que son corteza de manzano, que es lo mismo. Este creo que es el natural. Corteza de manzano y corteza de manzano natural. Y luego estos de aquí ya tienen sulfato de cobre, que queda más amarillento o verdoso. Y sulfato de hierro, que nos queda tirando más oscuro, más grisáceo. Y también tenemos bastante variedad con ello. Sigo con verde, hojas de álamo negro. Es con lo que me ha quedado esto. Con el blanco no he probado. Y aquí no tengo la flor, pero bueno, esto es margarita amarilla. Y aquí tengo ortigas. Y igual, esto está hecho con sulfatos de hierro, estos dos. Y cambia el color del natural. Tenemos un poquitín. La ortiga sí bajó un poco el color. Ya lleva varias exposiciones. Y se han bajado un poquito los tonos. Pero bueno, se ve que con esto también se tiñe bastante bien. Ahora voy a explicaros, que igual tenía que haber hecho al principio, el tema de los mordientes. Tengo dos mordientes, que son el alumbre y el cremor tártaro. El alumbre también lo podemos encontrar en piedrecita o así en polvito. Esto es para fijar el color. Para que el color se agarre a la tela. El cremor tártaro solo se usa con la lana. Con los linos y algodones no, porque se lo acaba comiendo y se rompe la fibra. Y luego tenemos modificadores, que son sulfato de hierro y sulfato de cobre. Este por lo general oscurece y este da tonos verdosos. Y no tengo mucho más. No he probado más. Es lo que he encontrado que se usaba en la antigüedad. ¿Qué más por ahí? Ah, bueno, otra cosa que es importante es el tema de las cortezas. La corteza y algunas hojas, por ejemplo la del álamo, tienen que estar en remojo por lo menos una noche entera para que saque bien el color. Puede ser con el agua fría, con el agua la echas caliente y luego queda ahí enfriado toda la noche. Y luego ya la pones a hervir. Yo casi todo lo dejo hervir. No que haga el ploplo, 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 porque se estopea el color. Que esté a fuego medio, fuego lento, una hora más o menos. Y ya sale bastante el tinte. Lo apago y meto la tela después de que esté mordentada. Explico así un poco a veces. No te he ido paso a paso, pero bueno. Lo primero de todo es meter las fibras que quieres ceñir en el alumbre. Lo metes en el alumbre, dejas que esté una media horita y lo sacas y lo metes en el tinte. Y ya en el tinte lo puedes dejar una hora, dos, toda la noche, depende. Hay veces que cuanto más tiempo coge más color y hay veces que da igual que esté todo el tiempo que quieras que no te va a coger más color. Y luego, una cosa que se iba a explicar, que es esta de la cochinilla. Aquí en la península ibérica, se le llama cochinilla, se llama kermes vermilio, el animalillo. Salen las encinas en el, ¿cómo se llama? Kercus, no me acuerdo de la segunda parte. Y es, se coge la hembra de la cochinilla y cuando, después de poner los huevos, muere. Se coge esa hembra, se seca y con eso cuando se muere sale un polvillo con el que se tiñe. Pero, esta que tengo yo aquí, no es la de aquí. Yo la compré por internet, me la vendían como nacional, pero esta es la americana. La nacional es carísima. Ya la estuve buscando como loca, pero me cuesta mejor un gramo 40 euros. Y con un gramo no me da para teñir nada, entonces, bueno, nada. Entonces, lo tengo para explicar. Porque, que me hace mucha gracia, porque en España había tal abundancia de esta cochinilla, de la kermes vermilio, que los habitantes de la península ibérica pagaban tributos a Roma con la cochinilla. Enviaban sacados a Roma para pagar los impuestos. Porque era un color bastante apreciado, era un color caro. Y es solamente para gente que podía pagarlo. Que eso es otra cosa bastante importante dentro de lo de los tintes. Que hay colores que están destinados a la gente rica, a emperadores, al clero, a gente que podía pagarlo. Como son el rojo, el de la rubia, algunos verdes, los azules. Son tintes caros. En Roma estaba el púrpura de Tirso, creo que era. Que se sacaba de un molusco que había en la zona del Mediterráneo. El murex, sí. Ese se sacaba de allí. Y era el color nada más que para los emperadores. En la península no teníamos. Aunque, bueno, estaba leyéndolo el otro día que lo veía por Galicia. Que no sé cuánta veracidad hay ahí todavía. Yo no tengo murex y me falta el azul, que sí que lo teníamos. También en época grecorromana el azul venía de la India. Una planta de azul venía de la India que era más potente que la que teníamos aquí en la zona mediterránea. Y creo que no me dejó nada. Y nada, a ver si os vale. Espero que os sirva y no os leéis con mi explicación. Y nada, muchas gracias. Y hasta la tarde.